Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este nuevo segmento informativo para hoy. Titulares de hoy, último minuto. Azerbaiyán, Arbayán entra en conflicto con Armenia en las últimas horas, según reseña el diario ruso Avia.pro. Rusia niega las afirmaciones de la Casa Blanca que hubiera puesto en peligro la Estación Espacial Internacional con la destrucción de un satélite abandonado en la órbita. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Larró, ha dicho que las declaraciones del Departamento de Estado son hipócritas e infundamentadas. Declarar que la Federación de Rusia crea riesgos para la actividad de uso pacífico del espacio cósmico es como mínimo una hipocresía. No hay hechos, pero plantearé otros hechos. Pero cuestiona el hecho de que no es la primera vez que se suscita un ensayo con misil, pues según el Kremlin, China, India y Estados Unidos ya lo habían hecho anteriormente y nadie había dicho nada. Por ejemplo, Estados Unidos nos insta, como ellos mismos dicen, a elaborar normas universales para la exploración espacial. Pero por alguna razón, al mismo tiempo, llevan muchos años ignorando la iniciativa de Rusia y China para la preparación de un tratado sobre la prevención de una carrera armamentista en el cosmos. Rusia no tolerará más provocaciones y declaraciones que alienten un conflicto internacional. El presidente Vladimir Putin ha dado la orden al Ministerio de la Defensa de desplegar su poderío militar a la frontera con Ucrania para responder a la más mínima provocación de las fuerzas ucranianas y los aliados de la OTAN y Estados Unidos. Reino Unido desafía a Rusia al enviar cerca de 600 militares a Ucrania para respaldarlo militarmente en el Donbass. Reves para Joe Biden con el público estadounidense. Una reciente encuesta. La mayoría de los norteamericanos rechazan la reelección de Biden para el 2024 y las encuestas siguen favoreciendo al expresidente. Como sacado de las sagradas escrituras en Egipto, miles de escorpiones en plena lluvia y rompieron en las aldeas de Aswan, la ciudad más grande del país. Ya les contamos toda la historia. Suspenden el gasoducto Nord Stream 2 y se disparan los precios del gas en Europa. Preparados todos para el próximo fin de semana, el eclipse lunar, lugar, hora y fecha. Les tenemos toda la información. Nos invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por darle la manito arriba. Nos ayuda mucho para crecer en el canal. Y gracias a todos los suscriptores nuevos y que siguen suscribiéndose a este su canal. Noticias de última hora. Aquí está el desarrollo de toda la información para hoy. Damos paso a toda la información de último minuto. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de última hora? Bienvenidos a toda la información según el diario internacional avia.pro. Está reseñando que hay conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Y se está reseñando que las tropas azerbaiyanas arremetieron las posiciones del ejército armenio y avanzaron a la profundidad del país. Esto después de que las tropas azerbaiyanas violaron la frontera Armenia y han profundizado sus movimientos militares según diversas fuentes. Están a una distancia de 2 a 5 kilómetros ocupando varios bastiones de las Fuerzas Armadas de Armenia. Han iniciado hostilidades activas en Bakú a las 13 horas. Se habla de que un área de 41 kilómetros cuadrados han pasado bajo el control de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán y al mismo tiempo la frontera estatal de Armenia fue violada a la vez en 11 secciones. Según el diario, Azerbaiyán ocupa 41 kilómetros cuadrados del territorio de Armenia en unas 11 áreas. La situación representa una advertencia directa para el miembro de la CSTO a pesar del llamado para enviar la misión de observación a la frontera. La iniciativa de la CSTO lamentablemente aún no se ha utilizado y están haciendo el llamado al gobierno de Armenia para que presente una iniciativa para enviar una misión de observación a la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, dijo Eduard Agassayan, miembro de la facción del Contrato Civil de la Asamblea Nacional de la República de Armenia. Según el Ministerio de la Defensa de Armenia, el enemigo está utilizando artillería, vehículos blindados, pero también se habla que el resultado de las acciones en represalia sufrieron pérdidas de equipos, sin embargo, están hablando que el ejército de Armenia sufrió graves pérdidas. La información que se tiene según habia.pro es que a las 17 horas al menos 15 personas perdieron la vida en las Fuerzas Armadas Armenias. Al mismo tiempo se habla de que 12 personas más fueron capturadas. Se desconoce actualmente el paradero. El Ministerio de la Defensa del País de Armenia solo confirma la captura de 12 militares sin comentar la información sobre las bajas. El diario Avia.pro dice que a las 17 horas la situación en la zona fronteriza oriental de la República de Armenia, donde ha comenzado la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, sigue siendo tensa. La intensidad de las batallas no ha disminuido y el enemigo sigue utilizando artillería, vehículos blindados, armas pequeñas de varios tamaños y las acciones en represalia del lado de Armenia sufrió grandes pérdidas de personal alrededor de una docena de unidades de vehículos blindados han sido destruidos e inutilizados. Armenia también tiene pérdidas y se está especificando los datos de 12 militares de las Fuerzas Armadas de la República de Armenia, 7 soldados y 5 reclutas que fueron prisioneros. El Ministerio de la Defensa está haciendo declaraciones periódicas sobre esta situación, dijo la defensa de Armenia. La parte de Azerbaiyán a su vez niega la existencia de bajas. Sin embargo, confirma que todavía están allí enfrentando a las fuerzas hostiles. Cambiamos de información y mucha atención porque Rusia está negando totalmente las acusaciones provenientes de los Estados Unidos en el cual dicen que la Casa Blanca está acusando de la destrucción de un satélite ruso en órbita que ha puesto en peligro la Estación Espacial Internacional. Esto fue mediante un ensayo que fue perpetrado el día 15 de noviembre del año en curso. El hecho como ustedes ya conocen y expuso el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado obligó a que los cosmonautas hubieran tenido que refugiarse en un par de cápsulas que son especiales para este tipo de eventos luego de que esta basura espacial pusiera en peligro la vida de los mencionados a su paso por la órbita espacial. Por su parte, desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han calificado la prueba de exitosa y que en ningún momento ha representado peligro para las actividades espaciales. Además, un dato adicional desde el Kremlin han señalado que este tipo de pruebas no representan en ningún momento ninguna amenaza para las estaciones orbitales así mismo como las naves y actividades espaciales. Sin embargo, Rusia le recordó a Estados Unidos que en el 2020 la nación norteamericana decidió crear el Comando Espacial adoptando, según Rusia, varias estrategias para esa área. Así mismo, recalca que el Pentágono realiza pruebas con armas de combate en órbita sin previo aviso. Además, también desde el Ministerio de Defensa de Rusia han calificado al gobierno de Joe Biden como hipócrita. Las declaraciones del Departamento de Estado y el Pentágono sobre lo que tiene que ver con normas universales para la exploración espacial. Así mismo, en el comunicado del Kremlin está señalando que desde hace muchos años se está pidiendo que se firme en la ONU un pacto entre naciones para evitar la colocación de armas en el espacio exterior. Sin embargo, desde Estados Unidos y con el apoyo de los aliados han desechado la propuesta del presidente Vladimir Putin. Así mismo, en las últimas horas el canciller Serguéi Larrot se pronunció respecto a estas nuevas tensiones entre Norteamérica y Rusia y declara que lo expresado por el portavoz del Departamento de Estado es una hipocresía. Declarar que la Federación de Rusia crea riesgos para la actividad de uso pacífico del espacio cósmico es como mínimo una hipocresía. No hay hechos, pero plantearé otros hechos. Con respecto a la elaboración de normas espaciales que pide Estados Unidos, la ROP dijo lo siguiente. Es de acotar que no es la primera vez que se presenta este tipo de ensayos con misiles en órbita. Ya lo habían realizado Estados Unidos, China y la India con pruebas similares. Por ejemplo, Estados Unidos nos insta, como ellos mismos dicen, a elaborar normas universales para la exploración espacial. Pero por alguna razón, al mismo tiempo, llevan muchos años ignorando la iniciativa de Rusia y China para la preparación de un tratado sobre la prevención de una carrera armamentista en el cosmos. De otro lado de la información, se ha conocido que el Kremlin ha movido sus tropas a la frontera con Ucrania y está listo para responder militarmente con todo su poderío militar ante las provocaciones que puedan surgir desde Ucrania, alentado por los Estados Unidos y los aliados de la OTAN, cuyos refuerzos se han establecido forzosamente en el Mar Negro y en Ucrania. En las últimas horas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación ante el ministro de Exteriores francés, Jean-Lieb Le Drian, sobre la creciente militarización de la frontera con Rusia, sin hablar de la propia militarización de la frontera con Ucrania y sus aliados. Según los medios internacionales, el presidente de Rusia ha movido más de 100.000 tropas para defender su territorio y fue muy claro en advertir que no va a aceptar ni tolerar las palabras desafiantes e incendiarias del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el cual dijo que estas tropas estaban apostadas en sus fronteras para en cualquier momento invadir a Ucrania. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania en los últimos años se ha ido deteriorando fuertemente tras la anexión de Crimea a Rusia y luego de la Guerra Fría ha estado en sus peores niveles de la historia. Esto se le añade la guerra que ha existido entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia. Rusia tiene puesto su lente en los aliados de la OTAN que están respaldando a Ucrania y que están al mando de las órdenes de Washington. Los militares de Rusia tienen la orden de seguir a cada uno de los movimientos de los barcos norteamericanos. Aviones tripulados y no tripulados hasta el pelo que se mueve de los pilotos están monitoreados por el Ministerio de la Defensa de Rusia y es que ante un eventual conflicto con los Estados Unidos y sus aliados, Rusia lo ha venido previendo y por eso ha echado mano de la modernización de sus equipos militares no escatimando en ser una fuerza militar poderosa capaz de encarar al mejor ejército del mundo como lo es el ejército de los Estados Unidos dándole una optimización a sus capacidades defensivas y ofensivas y con esto dar una lección a quien se atreva a tratar de dañar la seguridad nacional de Rusia en las últimas horas. Se ha conocido que el Ministerio de la Defensa de Rusia viene monitoreando los buques paso a paso desde el 30 de octubre. Allí están apostados el USS Porter, el Mount Whitney y el USS Lental. Rusia pregunta el hecho de que solo era un ejercicio militar al cual asistían estos buques con sus aliados pero aún siguen allí. ¿Qué otra misión tendrán si no era más que un ejercicio naval programado por los Estados Unidos? También señala el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia que han detectado en las últimas horas vuelos de aviones de reconocimiento de la OTAN así como de bombarderos a 100 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana y han catalogado como irresponsable las actitudes del Pentágono y de quien es su jefe al mando Joe Biden que solo quiere desestabilizar la región dicen desde el Kremlin el cual de continuar estas agresiones podría desatar unas consecuencias bastante serias en el Mar Negro. Para los expertos Joe Biden persigue su objetivo de establecerse militarmente en Ucrania pero no cuentan con que Rusia hará hasta lo imposible para que eso no suceda. El ministro de la Defensa de Rusia ha dicho en las últimas horas que junto a los barcos de la Armada de los Estados Unidos está la aviación táctica estratégica y de patrullaje así como contingentes tácticos de naciones como Bulgaria Georgia Rumanía Turquía y Ucrania todos aliados estratégicos de la OTAN Rusia expuso que estas maniobras navales de la OTAN y Estados Unidos en el Mar Negro son una amenaza para la región y los han puesto en un estado máximo de alerta y preocupación y con esto las relaciones internacionales caen a un punto demasiado bajo se sabe que diplomáticos de Alemania y Francia hicieron un llamado a Kiev para que cumpla el acuerdo de Minsk durante las negociaciones para los expertos Moscú está de una forma mesurada tratando de evitar confrontaciones entre las actuaciones de Ucrania en el Donbass allí están enfrentados los separatistas prorrusos y las tensiones han ido subiendo de nivel tras una serie de acusaciones entre Kiev y Rusia que han caldeado los ánimos Ucrania acusa a Rusia de apoyar al Donbass en su separatismo por su parte Rusia dice que no hace parte del conflicto pero no descarta la libre determinación de los pueblos de Donetsk y Lugansk Rusia por su parte acusa a Estados Unidos de pescar en río revuelto y aprovechar la situación para tratar de ingresar a Ucrania a la organización del tratado Atlántico Norte para apoyarlo militarmente y de esta forma cercar a Rusia en su frontera pero el presidente Vladimir Putin sabe oponerse a las dificultades y ha dicho que las intenciones de Rusia con Ucrania son totalmente pacíficas pero si le ha advertido a Ucrania que si se une a la OTAN Rusia no lo pensará e invadirá a Ucrania para defender su soberanía territorial cuidando los propios intereses de su nación la Federación Rusa los países de la OTAN y Estados Unidos lejos de buscar una salida pacífica al conflicto alientan una arremetida contra Moscú trasladando sus equipos y militares a la frontera ucraniana rusa poniendo al rojo vivo las tensiones y el nivel bastante peligroso expertos desde el gobierno ruso señalan que lo que se quiere es militarizar a Ucrania para ingresarla a la OTAN con la excusa de amenazas rusas pero el objetivo es un conflicto con Rusia y promover una guerra que tendría muchas consecuencias nefastas para la humanidad seguimos con los acontecimientos más importantes del día atención amigo de noticias de última hora porque se conoce que ha sido enviado un avión desde Gran Bretaña con los militares del Reino Unido que fueron anunciados por el Ministerio de la Defensa para apoyar a Ucrania en la frontera con Rusia según lo señala el diario avia.pro se conoce que en un avión de la fuerza británica voló de Londres a Kiev con personal militar que sería de apoyo para el gobierno de Zelensky en el conflicto que se libra a cabo en el Donbans se desconoce aún el número de militares pero se sabe que son cerca de 600 que han arribado a Ucrania en las imágenes presentadas se ve la ruta del vuelo de la aeronave militar británica Bajekiti HAWK-146 la aeronave pertenece al Roger A-Force de la Gran Bretaña y el tablero podría transportar fácilmente al primer grupo de personal británico sobre todo porque según el diario de Mirro se planeó enviar al ejército británico a Donbass en días e incluso a horas por el momento no hay declaraciones oficiales del comando de la fuerza aérea británica sobre el vuelo a Ucrania sin embargo un poco antes el ministerio de la defensa británico había dado la orden para enviar a 600 soldados británicos al Donbass en el material del diario británico Mirro dice un grupo de trabajo de hasta 600 soldados británicos están listos para desplegarse en Ucrania en medio del temor de que Rusia pueda invadir a su vecino advirtieron las unidades del SAS del regimiento aerotransportado que podrían ser enviados al país en unas horas la fuente también dijo que la unidad de la brigada de alta alerta podría necesitar ser desplegada rápidamente capacitaron de 400 a 600 militares el equipo está empacado y tiene la intención de volar a Ucrania y aterrizar o saltar en paracaídas se han presentado expertos no excluyen en respuesta a estas acciones de Londres que Rusia pueda enviar tropas o armas al Donbass e intervenir en este conflicto seguimos avanzando con más información en las últimas horas hay una información que no le va a gustar nada a los demócratas pues la mayoría de los estadounidenses rechazan la reelección de Joe Biden según el diario Hispan TV ha revelado que casi el 61% de los estadounidenses se oponen a la repostulación del actual mandatario a la presidencia del 2024 y el encuestador es Gil Harris puso un relieve de lo que la mayoría de los estadounidenses están pensando que el actual presidente norteamericano no debería de lanzarse o postularse en las elecciones para el 2024 y así abrirle el camino para la candidatura de otra persona por el partido demócrata reveló el martes el diario norteamericano de Gil el sondeo muestra mucha atención amigos de noticias de última hora 45% de los demócratas apoyan la regreción de Biden en las próximas presidenciales el 37% rechaza la postulación y el 18% todavía no está decidido en cambio el 87% de los republicanos y el 59% de los independientes argumentan que para el año 2024 Biden cumpliría 81 años y debería descartarse postularlo a la presidencia el 46% de los encuestados piensan que lo que está haciendo Biden desde que llegó a la Casa Blanca no fue lo esperado el 23% de los estadounidenses suponen que las medidas superan las expectativas y el 31% creen que Biden actúa como se lo esperaba la encuesta fue publicada este martes y realizada por 921 votantes registrados entre el 9 y el 10 de noviembre y el margen de error para la muestra es más o menos de 3,2 puntos porcentuales dice este artículo según Hispan TV el inquilino de la Casa Blanca enfrenta varios retos como son los económicos que se han desatado en Estados Unidos la tasa anual de inflación y lo que supone el registro más alto de los precios de consumo en el país desde 1990 además lo que tiene que ver con el mercado laboral es un desafío que enfrenta la economía de los Estados Unidos y los estadounidenses están renunciando a sus trabajos a un ritmo récord todos estos problemas los está enfrentando Joe Biden y bueno aunque todavía es prematuro habrá que esperar porque faltan todavía dos años y las cosas pueden cambiar o las cosas pueden empeorar para el presidente Joe Biden continuamos con más noticias internacionales mucha atención porque el fin de semana en Aswan que es la ciudad más grande del sur de Egipto pasó algo inesperado muchos hablan que esto es como sacado de las sagradas escrituras les contamos los habitantes allí en Aswan tuvieron que enfrentar fuertes lluvias inundaciones repentinas y también ocasionó el derrumbe de cientos de casas luego llegó una plaga de escorpiones venenosos que puso en peligro a más de 500 personas de acuerdo con la información de The New York Times miles de escorpiones llegaron a las casas y allí se conocen como el acechador de la muerte irrumpieron en las casas ubicadas en las aldeas de las montañas a través de grietas en las paredes y picaron al menos a 503 personas durante el viernes según informaron funcionarios locales en medio de las lluvias los animales necesitaban protegerse de la fuerza del agua y buscar un refugio junto a los seres humanos según las noticias locales las inundaciones de las aldeas en Aswan obligaron a que los escorpiones salieran de los escondites y picaron a las personas los escorpiones conocidos en el ámbito científico como el leiurus quinquestriatus hacen parte del diario vivir de los habitantes de la zona por ejemplo los aswanis los ven corretear por las calles esconderse bajo las piedras y acurrucarse en zapatos y cobijas por esta razón los centros hospitalarios están preparados con dosis de inyecciones antiveneno estamos acostumbrados simplemente los golpeamos con algo cuando los vemos se explicó Islam Mohamed piloto de barcos pequeños por el río Nilo alrededor de Aswan lo cierto es que el número de picaduras en las personas en el fin de semana en Egipto obligó a los hospitales a buscar reservas que tenían ocasionado por la crisis que dejó y que puso en peligro la vida de las personas en Egipto informó el diario anteriormente mencionado como lo decimos el veneno de esta criatura puede causar contracciones musculares fiebre sudoración excesiva es una de las más peligrosas y puede también causar dificultad para respirar el peligro es inminente también para los infantes mientras que para los adultos es posible pero dependiendo del peso salud y su historial médico dijo un experto en toxicología molecular de la universidad del canal del Suez y quien investiga el veneno del escorpión estamos hablando de Mohamed Abdel Rahman según el periódico del tiempo finalmente aunque los reportes de los medios locales señalaban que habían sucumbido personas a causa de la picadura de los escorpiones The New York Times confirmó con la población que las causas de los decesos atienden a las lluvias y a lo que fue el siniestro climático como tal cambiamos de información mucha atención porque en Alemania están suspendiendo el Nord Stream 2 y debido a esta decisión pues los precios del gas se han disparado en Europa la agencia federal de redes alemana anunció en las últimas horas la suspensión temporal del procedimiento de certificación del gasoducto ruso Nord Stream 2 por un asunto legal que dice el comunicado después de examinar los documentos la agencia federal de redes concluyó que la certificación del operador de la línea Nord Stream 2 solo es posible si el operador está organizado de forma legal según la ley alemana informó el organismo a través de un comunicado a los medios se tiene previsto que el gasoducto cuya construcción finalizó en agosto pasado transporte gas ruso a Alemania por el fondo del mar báltico eludiendo el tránsito a través de Ucrania sin embargo el funcionamiento de la instalación está en vilo tras la medida alemana la agencia está argumentando que la compañía Nord Stream 2 con sede en Suiza ha decidido la creación de una subsidiaria bajo derecho alemán para gestionar el tramo alemán del gasoducto que en dicho caso debe ceñirse a los requisitos que establece la ley de la economía energética para un operador independiente por lo tanto agrega al comunicado el proceso de certificación queda suspendido hasta que el operador Nord Stream 2 haya acabado de transferir los activos esenciales recursos humanos a una filial creada en Alemania para la parte alemana en el gasoducto entre tanto el precio del gas según los reportes de diarios internacionales subió un 5% justo después de conocerse la noticia y cuando aún no ha comenzado el invierno en Europa región que enfrenta una crisis energética y un pico de tensión con Rusia por la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia la Casa Blanca se ha opuesto a este proyecto como ustedes conocen que tiene la capacidad de transportar 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año afirmando que el gasoducto aumentaría la influencia de Rusia en Europa en un momento de crecientes tensiones entre ambas potencias a pesar de que Moscú rechaza dichos cuestionamientos estadounidenses se ha advertido de que buscan obligar a los europeos a comprar gas licuado del país norteamericano noticias del mundo hoy y mucha atención amigos porque este viernes tendrá lugar el eclipse lunar del 2021 que será visible desde diferentes partes del planeta incluido América Latina según lo que estamos analizando en el diario space.com será el eclipse lunar parcial más largo registrado en 580 años y la duración será aproximadamente de 6 horas su paso a través de la parte más oscura de la sombra de la tierra demorará algo más o menos de 3 horas y media lo que también se convierte en el más largo de este siglo la fase máxima ocurrirá a la mitad del periodo es decir de las 3 horas y 28 segundos momento en que se apreciará el satélite natural de la tierra con un color rojizo casi en su totalidad y solamente una franja pequeña de la luna será visible durante este eclipse el 97% del satélite natural desaparecerá en la sombra umbral del planeta en la fase máxima del fenómeno atención porque en países hablamos a los amigos de méxico salvador honduras costa rica y guatemala el eclipse lunar parcial comenzará a las 2 de la madrugada el 19 de noviembre y hacia las 3 se verá de forma permanente su salida hasta las 6 horas y 3 minutos esto quiere decir que en países como cuba colombia ecuador y perú el fenómeno iniciará a las 3 de la mañana mientras que en chile argentina uruguay paraguay y brasil el máximo ocurrirá pasada las 6 horas en venezuela y bolivia iniciará a las 4 horas de la mañana esperamos que esta información para ustedes sea de utilidad y si les gustó nos acompañe con la manito arriba si son nuevos se suscriban al canal recuerde dejarnos su comentario que es importantísimo para el canal y para la cobertura un abrazo para todos dios los bendiga nos esforzamos para cada día llevarles a ustedes la mejor información veraz y de fuentes confiables un abrazo para todos nos escuchamos en el próximo contenido